Jesús destruye la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente, ya que pide a los que quieran seguirlo una actitud contraria. Y nos manda cuatro acciones, amen, hagan el bien, bendigan y oren. Desde el punto de vista humano, no es fácil de cumplir, todo sin excepción. Tenemos a lo mejor no una persona, sino varias personas que no nos aceptan, que a lo mejor no nos quieren. De ahí la importancia de fijar nuestra atención en el mensaje que nos ofrece Jesús para enfrentar esta realidad nuestra. El principio del amor al enemigo y de la renuncia a la violencia tiene su punto de partida en la práctica de Jesús y en su proyecto del reino. Si tomamos conciencia de esta gracia, solo tenemos un camino, convertirnos en canales transparentes y eficaces del amor de Dios para generar reconciliación en vez de acrecentar enemistades. Se ama al enemigo porque se está en desacuerdo con la violencia. De ahí que el Evangelio agregue la presentación de la otra mejilla. Esta figura invita no a la dejadez, sino a la capacidad de superar la espiral de la violencia. Pues siempre el mejor modo de decir que no nos parece una agresión es precisamente actuando de manera diferente. El discípulo de Jesús está llamado a tener compasión, a tener comportamientos distintos, alternativos, a vivir de acuerdo con una ética profundamente práctica y generosamente significativa. Vivimos en un mundo lleno de odio, de rencor, de enemistades, de resentimiento, de venganza, de violencia. Todo esto es un cáncer que crece de modo incontrolable, con muchas formas de metástasis. Su daño corroe en nuestra vida, nos sumerge en espiral devastadora de violencia que engendra más violencia. Y el perdón es el testamento escrito por el mismo Jesús en la cruz. Necesitamos asumir esas enseñanzas de Jesús aquí y ahora. En nuestro país que está golpeado, herido, ensangrentado por el flagelo de la violencia, el crimen, el odio y la venganza, alimentados con la Eucaristía, debemos construir un pueblo capaz de perdón y reconciliación. A pesar de muchas heridas, a pesar de tanto dolor, a pesar de tanta muerte. Que sepamos amar, que sepamos hacer el bien, que sepamos bendecir, que sepamos orar por nuestros enemigos. ¡Gracias!